Y estamos de vuelta. Acaba de haber un desmadre. Los pendejos de Sable dejaron... Yuri, dime que hay pistas para la ubicación de Martin Lee. Tenemos la grabación de un chico en un café. Parece que subió a un sedán negro luego del choque. Sedán negro, genial. Déjame terminar. Tenemos una placa parcial. Y encontramos un sedán negro cuya placa coincide en un estacionamiento cerca de Canal y Hudson. Eres una buena policía, Yuri. Allá voy. Perfecto. Los pendejos de Sable la cagaron. Hola. Esto funciona. ¿Doctor Michaels? ¿Cómo es posible? Tomé prestada una de las radios de Sable. Escucha. Los centros de tránsito son los puntos de liberación más probables para el aliento del diablo. Aeropuertos, terminales, estaciones se extenderá como fuego. ¿Por qué Oscorp desarrolló un arma biológica en la ciudad? ¿No deberían hacerlo en el Ártico? Sí. El aliento del diablo es personal para Norman. Ha sido su obsesión durante décadas. El proyecto viola todas las regulaciones estatales y federales, pero a él no le importa. Si la ciudad se entera, puede despedirse de la reelección. Olvida la reelección. Sería juzgado en la Haya por crímenes de guerra. ¿Por qué me dices esto? ¿No eres igual de culpable que Norman? Sí, totalmente. Pero las acciones de Lee fueron una llamada de atención. Ignoramos los riesgos del proyecto demasiado tiempo. Confio en ti, Spider-Man. Eres el único que intenta hacer lo correcto. Por favor, protege la ciudad de nuestros errores. De acuerdo, señor. Lo perdono. Se mamó, pero lo perdono. Digo, no es como que te hubieras puesto así de chiludo contra Norman ahí a decirle, no mames, Norman, estás pendejo, no sabes. O sea, pues Norman te manda a matar en una de esas o... O peor, es como de... Nah, obviamente, obviamente. Es entendible lo que hizo el Dr. Michaels. Repluchable, sí, pero entendible. ¿Parker? Quería agradecerte. Tu trabajo en la interfaz neural no tiene precio. Ojalá pudieras comprender lo que eso significa. Pero me doy cuenta de lo poderosas y traicioneras que son las fuerzas que conspiran contra los auténticos visionarios. Pero te lo prometo. Falta poco. Lograremos el éxito. Cueste lo que cueste. Fuerzas poderosas y traicioneras. No me gusta cómo suena eso. Tengo que ir a ver al Doc en cuanto pueda. Sí, suena raro, ¿eh? Y pues nada, los disabled dejaron que se llevaran al Dr. Michaels y pues le robaron la fórmula secreta. Que es el aliento. Y pues mamó. Pero ahora sí, vamos a buscar el pinche sedán negro. Veamos. Atención, agentes en Roseville. Aquí control. ¿Cuál es su estado? Control. ¿Qué se espera en los de Roseville? ¿Qué estás haciendo, MJ? Ay, MJ. Luego está en puro pedo. Literalmente. Y como no tiene poderes, pues... Ah, mira, mira, yo juzgándola a la pobre. Estaba en un trabajo de investigación. Vamos a buscar algo en la terminal. Pero, ¿qué podrían querer de aquí? Debería llamar a Peter para decirle lo que estoy haciendo. En realidad, olvida eso. Probablemente me diría que fuera a casa y me encadenara mi laptop. Solo echaré un vistazo y luego le diré lo que encuentre. Va, va, va. El equipo de investigación y desarrollo de Oscorp trabaja arduamente en una nueva forma de batería que se recarga con ondas sonoras. ¿Ondas sonoras? ¿Quién podrá comprar un teléfono que no tendrá que conectar jamás? ¿Qué? Genial. ¡Guau! Nos va a repetir lo mismo, ¿no? Sí, sí, está repitiendo. ¿Y aquí, aquí qué me dice? ¡Guau! Eso es una gran reducción. ¡Guau! Información. ¡Uy! El outfit de este güey está muy facherito. Me gusta, me gusta. Pero bueno, continuamos. El revolucionario dron de evacuación délica de Oscorp, o DEM, ofrece ayuda de emergencia inmediata, incluso en las zonas más hostiles del mundo. Tomaré una foto. No es que vaya mostrando. ¿Y aquí qué traen, qué traen? El revolucionario dron de evacuación délica de Oscorp, o DEM, ofrece ayuda de emergencia inmediata. Con el código cerbero de Oscorp, el único algoritmo de encriptación infranqueable, comprobado matemáticamente. Infranqueable, o sea, literalmente el algoritmo más mamadísimo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hace unos años, el camuflaje óptico era cosa de las películas de ciencia ficción, pero con las matrices de resonancia matemática de Oscorp, los campos invisibles son una realidad. Pruébelo por su cuenta, y compruebe la manera en que Oscorp crea un mejor mundo para usted, día tras día. ¡Órale! Sí, la neta está mamadísimo eso, ¿y esto qué es? Pinche Martin, cabrón. Ya valió madre. Ay, no puede ser. No, 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 van a esparcir el pinche virus. ¡Ambua! ¡Mj, llámale a Peter! ¡Ay! ¡No seas mamón! Imagínate llamar a la oficina del alcalde y que te digan esa mamada, así como de, soy el que buscas y ya te contesta el pinche AMLO. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo andas? ¡No mames! Quiero la terminal gran central en 30 minutos, a solas. O habrá más sangre en sus manos. ¡Oh! Rompió un celular con la mano, está mamadísimo. ¡Eh! En la madre. Llega Peter, llega Peter, por favor, llega Peter. MJ, voy en camino. ¿Estás herida? No, estoy bien. Apresúrate. Voy tan rápido como puedo. ¿Qué haces en las terminales? ¿Cómo hablan? Luego te explico. Escucha, Lee pretende liberar el aliento del diablo. ¡Tienes que salir de ahí! Pero no lo hará hasta que Norman Osborn llegue aquí. ¡Espera! Este debió ser el plan de Lee desde un inicio. ¡Inculpar a Norman de obligarlo a liberar el aliento del diablo! Tiene algo de sentido, de un modo retorcido y psicótico. Bien, ya llegué. Voy entrando a la terminal. ¿Me tengo que cuidar de algo? Drones. Por favor. Dile de los drones. Yo he pedido drones a patrullar. Bien. Debe estar listo para recibirte. Descuida, estoy en el sistema de ventilación. ¿Ves alguna salida segura? ¡Cálmense todos! Simón, Peter. Deja, busco, deja, busco. Sí, ahí veo una, ahí veo una. ¡Ahí veo una! Ahí. ¡Ay, Peter, eres bien chingón! Ya. Ahí no, mamen, van todos. Van los 15 cabrones a buscar. A ver, un ruido ahí. Sí, cabrón. ¡Vamos, MJ! ¿Vamos, MJ? ¿Quién? ¿Por un baño, Billy? Tengo una línea directa con el alcalde Osborn. ¿Puedo asegurarme de que llegue? ¿A tiempo? ¿Cómo? Primero, déjalo ir. Lee Shenshen, este director dice que se sabe cómo se va a hacer a Osborn. ¿Puedo? ¡Vamos a llevar a este lado! ¡Vamos a ir con el otro lado! Lee Shenshen, ya está. ¡Rápido! Cámara MJ. Chale, nos está escoltando ese perro. ¡Peter, llévanos! Cámara Peter, llévatelo, llévatelo. Bien. Deben de estar ahí. Hay que subir. Junta el demon. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Lo dejamos atrás y nos vamos. ¡Drones! Drones, ¡cúbrete! ¿Aún tienes esta tableta? Sí. Hay que hacerlo rápido. Bien, me encargaré. Vamos, vamos. Falta muy poco. Ay, ay, quitan sus, sus foquitos de maldad. Ahora hay que sacarte de aquí. El aliento del diablo. Regresaré por él. ¿No? Somos compañeros, ¿cierto? Discutamos después. Esas personas morirán si no las ayudamos. Tú también. No dejaré que pase. No. Yo me metí en esto y yo misma me sacaré. ¿Cómo que tú te metiste en esto? No, no se metió en esto. Bueno, sí un poco. Esto no me gusta. Hay demasiados. Empecemos a sacarlos entonces. En silencio. Aún están muy cerca. Lo conseguí. Agárralo. Chílate ese güey también. Bien. Ja, 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 ja. Intenta separar a ese grupo. Voy a intentar separarlos. No, 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 no. Hay que distraerlo. Vete para allá, perro. Ese ya está solo. Ese güey de ahí enfrente no vio a Spidey. Chinga tu madre. De acuerdo. ¿Podemos avanzar? MJ, ¿sabías que Lee estaría aquí? No exactamente. ¿Qué quieres decir? Creí que podría pasar algo, pero no así. ¿Por qué no me dijiste? Pensé que éramos compañeros. Los compañeros confían entre sí. ¿Qué quieres decir? Confío en ti. Sí, cuando estoy en casa frente a la laptop. Ah, por favor. ¿Podemos volver a lo de salvar la ciudad? ¿Puedes volver a lo de salvar la ciudad? No mames, no se acerca, pinche señor sordo. Chíngate ese también. Spidey. No me hace caso el Spidey. Listo. Ah, todos los anda dejando ahí arriba. De acuerdo. Ya sea un simple corte con papel o una herida de bala. La nanotecnología patentada de Oscorp es capaz de incrementar hasta mil veces la velocidad de curación corporal. Que se lo lleve Peter. Vamos a intentarlo con alguien de aquí de la derecha. A ese güey. Ese güey está totalmente libre y dice... ¡Oh! Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. No, 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 no. Pero los distraemos. Uno de esos perros va a ir a ver. El otro va a estar siendo distraído. ¡Ahí viene Peter, por favor! Y este también. Y este también. Prendamos esto. Ahí está. Listo. ¡Ah! Ese güey me va a ver. Llévatelo, Peter. A la verga, perro. Nadie vas a defender. Mira nada más. Cuánta pinche cucaracha ahí en el techo. A ese güey también nos lo llevamos. ¿Podríamos acabar con todos esos perros antes de que nos descubran? Se me hace que sí. A ver. No, ese de allá no. No mames, se me jota también tú. Eso es muy arriesgado. Ya llegamos aquí. ¡Ah! Conteo de qué? No mames. Vamos con la banda. Distráelos. Me encargaré del aliento del diablo. ¿Sabes lo que haces? No. Pero eso jamás me ha detenido. Sí. Pues. Parece que el azul conecta con la batería. El amarillo con un ventilador. Y el rojo tiene un signo de exclamación. Bien. Primero hay que desconectar los cables de la batería. Sigue los cables al otro extremo y desconectalos. Bien. Desconecta los cables de la batería. Ahí va uno de estos. Aquí va otro. El de la... Hasta aquí. Este, 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 este. ¿Cómo lo desconecto? Desconecta los cables de la batería. ¡Ah! ¡Qué desastre! ¡No! El tiempo sigue avanzando. ¡No! ¡Un minuto! A ver, cable de batería. Es este. Ajá. Entonces. Aquí viene, aquí viene. Es este cable de aquí. A la verga. Ahora, el segundo. Este de aquí. Baja por acá, baja por acá. Es este de aquí. ¿Qué? El reloj cambió a 30 segundos. Es un circuito en serie. ¿Qué viene después? El ventilador. Sí. Luego el último cable. Pero... Este de acá. Es este. El ventilador. Y el último. Bien. Ahora hay que sacar de aquí a esta gente. Me vendría bien un poco de ayuda de Spidey. ¿Listo? Claro. Despejaré el camino. Intente no hacer ruido. Lo haré. No que... O sea, ¿cómo? ¿Va a hacer ruido o no? De acuerdo. Eh... ¿Qué vamos a hacer? Ese es el Martin Lee, ¿no? Entiendo. Además, esos güeyes se supone que están esperando que pase algo en esos minutos. No creo que de aquí me vayan a ver. Ese güey todavía no es seguro. Pero el de allá quizás sí. Creo que puedo avanzar. Ese de ahí creo que sí está expuesto. A menos de que ese vato me vea. Ya se dio la vuelta. Vamos a distraerlo un poco. ¿Con qué lo podemos distraer? ¿Ese seguro? Y ese también. A la verga, este primero. Tú también, perro. Adiós. Adiós, perro. ¡Pum! Esos güeyes están peligrosillos. Pero se me ocurre que puedo dejar aquí una trampa, una trampa arácnida. Poder a ese güey aquí. Mi sentido arácnido se activó, así que es momento de pelarnos. Piki. Ya atrapamos a otro. Y este de aquí es seguro también. Vamos otra vez a la bandera. Ese de ahí parece seguro. ¿Qué nos dice el coso? Seguro. A la chingada. Ese ciego no nos vio. Qué baboso. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Nos andan viendo, alguien nos anda guachando. Vamos a tirarle una de estos. Así. Y a este de aquí, esto. ¡Pum! Volvemos a subir. Nos vamos. Este es mío. Nos vamos. Este de aquí es mío. Nos vamos a ir. Otra vez. A la bola. Y a ese perro de ahí. No nos vio el señor. El señor gordo. Es momento de pelarnos. Banderita. Otra banderita. Ahí no. Ahí no. Hay que rodear. Hay que rodear un poco. Vámonos. Vámonos. Déjense venir más, perritos. ¿Vámonos? Todos están a salvo. Bien hecho. Oye, Peter. ¿Sí? Cuando termines, necesitamos hablar. Sí. Deberíamos. Pero primero, ve por Lili y acaba con él. No le recomendaría a nadie hacer enfadar a MJ. Me pregunto si ese es el caso ahora. Ese güey no nos va a ganar. ¿Listo? Bien, chicos. Chepanzón. Toma. Toma, toma, toma. Ya muérete, por favor, dice. ¿Recuerda el cohete de ese güey? Todo el día. Pero tengo que evitar que el loco de su jefe destruya la ciudad. Hora de acabar con esto. Oh, lo recibimos de lleno. Vamos a recuperar vida. ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¿En qué dirección? A bordo del tren. Por acá abajo. Seguramente por acá abajo. No, por acá abajo, pura verga. Aquí, 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 aquí está el tren. Allá hay un tren. Tiene que haber algún lugar abierto por acá. Listo, listo, listo. Vamos, vamos. En chinga. Cámara, pinche. Nos volvemos a encontrar negativo menso. Al fin. Mío, 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 mío. Toma, perro. Toma. Impacto. Toma, toma, toma. Toma. Nos va a atacar con una mamada. Toma, toma, toma. ¿Qué pasó, perrillo? Tengo pa' ti, pa' tus achichingles. Los está tuneando, los está tuneando. ¡No, los absorbió! Se hizo más mamado. Entiendo que ahora va a ser más difícil, ¿no? A ver, probemos. De acuerdo, de acuerdo, Peter. Por un ladito, por un ladito, por un ladito, por un ladito. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Au! A la chingada. A la chingada. Otra vez. Toma, 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 perro. Creo que se está cansando. ¡Qué pendejo! ¿Listo? ¿Eso qué va a ser? ¡Ah, un lado! ¿Lado? Brazo. Ese es al lado. Lo hice hacia arriba. ¿Lado? ¡Ay, es que estoy saltando! ¡Qué pendejo! ¡Enfermaste! ¡Déjame ayudarte, Martin! ¡Ah! 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 Eso, ahora hacia arriba. ¡Al lado! ¡Ay! ¡Me volvió a equivocar! ¡Qué pendejo! ¡Ah! Hacia arriba. Dos manos es saltar. Una mano a la derecha. Dos manos saltar. Una mano a la derecha. Dos manos saltar. Una mano a la derecha. Tengo de lado. Una mano. Al lado. Dos manos saltar. Una mano. Al lado. Dos manos saltar. ¡Listo! ¡Mío perro! Saltar. Saltar Izquierda Uy, me volví a equivocar No, que no Sin frenos Sin problema Eso funcionó la última vez Yuri, ¿siguen construyendo en la 42 y 1? Sí, la calle estará cerrada otro mes ¿Por qué? Próxima parada No creo que esa sea la última vez Que veamos a Martin Lee Aunque sí se lo están llevando Lleven eso directo al laboratorio Andando Soy Mary Jane Watson Por favor, deja tu mensaje Y me comunicaré tan pronto pueda Oye, soy yo Avísame cuando quieras hablar Perfecto ¿Cómo que no estás lista MJ? Tú eras la que lo pedía ¿Cómo que se terminó? Toda intensa la MJ ¿Para pensar qué? ¿Tú eres la que no tuvo confianza De decirle a Peter Que dónde estaba Y luego lo culpó? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ya no le contestes Bien, ya no le contestes Ya, 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 ya Prófugo Pues terminamos La misión ¿Qué pedo? ¿Qué opinan de esa última conversación? No sé, la MJ se me hace muy intensita Pero bueno Yo aquí lo dejo Se les quiere mucho Cuídense Lávense las manos Bye Bye